Dicen todos lados que Dragon Ball es como ver el planeta de los simios, puros changos raros, y como protagonista en lugar de Juju, el Chapulín Colorado. Un aplauso por el ave fénix. Ah, pues yo digo que ver caballeros del zodiaco es como ver los pitufos, todos los jovenecitos protegiendo a la pitufina, solo que en lugar de patriarca sale Chabelo. No es cierto. Yo digo que los caballeros del zodiaco son fuertes, valientes, caballerosos, y siempre usan su armadura. Ah, un aplauso para el ave fénix. Ah, sí, usan su armadura, pero entre ellos, ya ves a yo, ahí son, usan su armadura. Ok, vamos a hacerlo más difícil, vamos a decirlo en verso. La gente dice en la banqueta que Bulma tiene un cuerpazo, pero aunque ande con Vegeta, con Goku, da su mal paso. Un aplauso para el ave fénix. Ah, tú que eres poeta y en el aire las compones, cuando hables de Vegeta, bájate los escalones porque está muy alto. Exacto, un aplauso para Dragon Ball. En Dragon Ball salen personajes muy raros, de colores muy extraños. Hay uno, verde loro, que se llama... Exacto, un aplauso para el ave fénix. Ah, Atenas, sus caballeros, los tienen cuarentena. Ellos son cinco tontos, ni que estuviera tan buena. Aunque también sale esmeralda, ella sí usa minifalda, solo que si se agacha, se le ve hasta la espalda. No, ahora sí, esto ya me dolió. Ya llévate a Majin Bu, por favor. No podemos tenerlo aquí. Pero lo que sí podemos hacer es cantar una canción que se llama Chala. ¿Alguien se la sabe? Sí. ¿Alguien se llama, conoce la canción de Chala? Sí. Pues vamos a cantarla todos. Esta canción de Ricardo Silva, de mi amigo Ricardo Silva, que se llama Chala. La ponemos, por favor. Un aplauso para el ingeniero de escondido también. La cantamos todos los que se la sepan. El cielo resplandece, de alrededor, de alrededor, al volar. El cielo resplandece, de alrededor, al volar. Y no se llama, 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 no se llama. No se llama, 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 no se llama. una gente y nada más todos aunque se daba solo escucha todos todos los presas lo que suceda sonreiré el día de hoy ah, y si no se porta bien los convierta en chocolate y me los voy a comer comer, comer te comeré, te comeré